hola mis chiquitillos del mundo mundial les traigo un diseñito pero mire que creen con unos esmaltes normalitos normalitos porque me han estado preguntando qué que si un esmalte se podría encapsular digo encapsular con el top coat y la verdad es que hemos olvidado yo voy a estar ocupando estos lo que les voy a enseñar en pantalla pero hemos olvidado nuestros esmaltes normales pues por la tendencia de los esmaltes semi permanente que normalmente tú ya también los puedes estar haciendo tus esmaltes semi permanentes pero para ya no olvidar esos que tenemos ahí rezagados olvidados en el ca en el baúl en el cajul en el baúl de los recuerdos podemos utilizarlos miren yo normalmente este ya los estoy empezando a utilizar yo estoy poniendo dos capitas de primer de todas maneras y estoy colocando mi esmalte normal ese no es esmalte semi permanente es un esmalte normal hace muchos años cuando yo empezaba en esto de las uñas es más cuando empezaron a salir que yo iba a la estética que me lo pusieran manejaban los esmaltes normales y encima te ponían tu top coat te ponen la cintilla y algo muy sencillo entonces pues empezamos así como olvidarlos porque empezaron a salir las gamas pero yo creo que es justo que le demos uso hasta lo más antiguo que tengamos y pues en esta ocasión pues yo le voy a estar dando uso voy a estar colocando también este esmalte es un esmalte normal de cualquier marca que tengas por decirlo así yo le voy a estar dando dos capitas a todas mis uñas con este esmalte con unas capas muy delgadas esperando a que seque entre capa y capa por supuesto vamos a estar colocando nuestro esmalte normal no es esmalte semi permanente voy a estar colocando las dos capas que les menciono y lo voy a dejar secar perfectamente digo si se tarda un minuto en secar en lámpara pues yo creo que te vas a tardar dos o tres minutos un poquito más depende del secado de tu esmalte normal que realmente este porque a veces en los esmaltes normales ahí tenemos ese esmalte normal ahí abandonado pero que nos encanta y dices es que ya no lo van a querer o sea convence a tus a tus clientas que también cualquier esmalte que les guste que tú tengas al alcance de tu mano pues también lo puedes encapsular y que le va a quedar bellísimo trata de ocupar todo lo que tienes y bueno como decíamos este yo voy a estar ocupando un un pigmento bueno un efecto el efecto pavo real pero para que se adhiera a nuestra base negra que en este caso yo puse una base negra pero con esmalte normal yo le voy a estar poniendo una capita de top coat pues ya saben generosa no muy gruesa no muy delgada simplemente que cubra perfectamente todas las orillas nuestros laterales de nuestras uñas una vez que yo coloco mi top coat sobre mi esmalte normal lo voy a llevar a curar a la lámpara por 30 segundos no es necesario que le pongas un esmalte semi permanente negro no yo creo que con este es esmalte normal en negro ustedes van a ver cómo si se puede poner un efecto en un con una base de esmalte normal y bueno yo lo llevé a curar a la lámpara por 30 segundos y le estoy colocando lo que viene siendo mi efecto pavo real empalmaditas y ya que están empalmaditas empiezo a tallar sobre la superficie de la uña y la verdad es que no me impresiona puesto que es cualquier base negra no necesitas por ejemplo hay muchas personitas que no tienen para comprarse su gama pero si tienes hay un esmalte negro lo puedes ocupar comunes con con un esmalte normal lo puedes ocupar como tu base para poner de hacer tu efecto camaleón pavo real espejo todos los efectos te puede servir incluso en esta uñita verde que yo me puse aquí en tono verde mi esmalte normal en tono verde también le voy a poner el efecto porque si se dan cuenta agarra un tono en una base negra pero también quería yo ponerlo en una base pues clara y en esta ocasión pues a mí me gustó este verde dije pues haría buena combinación para este efecto entonces lo empecé a poner como siempre les he dicho a palmaditas y después vamos frotando bien nuestras orillitas para que nos quede una un efecto parejito yo estaba como indecisa pero dije bueno pues vamos a probar igual y se ve bonito y si no pues ya se van darán cuenta que dicen a esta paula pues se equivocó no porque como se los he dicho mil veces yo también me equivoco pero bueno no soy tan certera en las cosas pero digo bueno si no nos arriesgamos a hacerlo pues nunca lo vamos a descubrir y bueno yo estoy colocando ya por último mi efecto para borrar en mis últimos deditos bueno en las uñas voy a estar sacudiendo y le voy a poner su top coat encima que en esta ocasión voy a utilizar en el cristal y vean la verdad es que pues no me quedó a deber nada mi esmalte normal al contrario este se ve muy bien como si hubiera puesto una base negra de un esmalte semi permanente estoy colocando ya su brillo final y lo voy a llevar a curar a lámpara por un minuto por eso yo antes de esto estoy poniendo dos capitas ya si tú lo quieres poner sus dos capitas de primer más la base y quieres poner encima de la base tu esmalte normal que yo no lo creo necesario pero pues ya es decisión tuya y para mí creo que es suficiente mis dos capitas de primer mi esmalte normal cubro con mi top coat pongo mi efecto y vuelvo a cubrir con mi top 4 en el que tengas en la marca que utilice lo llevo a curar a la lámpara estuve colocando estas cristalitos en tono opal y ya no ya no pude grabar porque de por sí no quería que este este vídeo pues fuera súper largo entonces nada más le coloque unos cristales opal pero aunque sean opal este brillan bonito de verdad que brillan bonito voy a estar colocando así nada más la del dedo del anillo pues si la ataque un poquito más con los cristales que las demás estoy colocando por último mi aceitito de cutícula ya saben como siempre dando un ligero masaje en nuestras uñitas y pues miren este fue el resultado la verdad es que a mí me gustó mucho que les puedo decir la cámara le roba demasiado a las cosas pero créanme que se ve muy mucho muy bonito y tanto estaba olvidado mi efecto es mi efecto en pavo real como mis esmaltes y esta vez lo quise ocupar y miren nada más a ti que no tienes tus esmaltes semi permanentes arriesgate a utilizar tus esmaltes normales la verdad es que hay un buen resultado nada más tienes que ser cuidadosa en cubrir bien 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 lo que son tus orillitas toda la orillita de la superficie de tu uña y miren nada más qué bonito se ve de verdad que si ustedes estuvieran frente a ellas dirían guau guau de verdad todo lo que desperdiciado así es que no te olvides de tus esmaltes normales o sea no es necesario si tú si para ti todavía no no está tú al cansa adquirir una gama tienes esmaltes normales pues inténtalo inténtalo y vas a ver que que vas a quedar maravillada y bueno si andas de nuevo por aquí pues te invito a que toques la campanita y si ya estás aquí ya sabes que eres siempre bienvenido a la casita rainbow yo los recibo como siempre como siempre con muchos besos de confeti si te gustó el videito pues regálame un like comparte por todas partes del mundo les mando besos de confeti y bye bye